Y en más operativos policiales, hoy la Policía Nacional Civil detuvo a tres personas acusadas de abuso sexual. Las aprensiones se dieron gracias a la denuncia de mujeres que supuestamente han sido víctimas de ese delito. En lo que va del presente año, más de 210 personas han sido capturadas por violación. La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizó un allanamiento en el inmueble ubicado en la 21 calle y tercera avenida de la zona 3 capitalina en busca de dos presuntos violadores. El inmueble funciona como taller de mecánica y según la denuncia de una mujer, cuando llevó su automóvil para que lo repararan, dos mecánicos abusaron sexualmente de ella. Los uniformados ingresaron a la vivienda a las 6 de la mañana y capturaron a Milton Mercedes Enríquez, de 29 años, y Elías Rodríguez Valcárcel, de 40. Ambos fueron puestos a disposición del juez competente y enfrentan cargos por violación sexual con agravación de la pena. Mientras tanto, similar situación ocurrió en un sector de la aldea El Fiscal, municipio de Palencia. Durante un allanamiento se detuvo a Miguel Ángel Pérez, de 45 años, acusado de abusar sexualmente de una mujer. La policía no brindó detalles de cómo y cuándo ocurrió el hecho y el hombre fue puesto tras las rejas a la espera de solventar su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!